Vamos a orar Padre Celestial te damos gracias porque estamos en esta mañana queriendo aprender más de tu palabra Danos sabiduría para poder entender lo que tú nos hablas a través de ella Para ser bendecidos en tu palabra y para que también obedeciendo Algunas veces no caigamos en cosas que no te agradan principalmente a ti Señor Gracias porque estamos aprendiendo, gracias porque lo vamos a llevar Como dice Santiago, que no nada más somos oidores sino que también somos hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús, amén Dice el 18, poseer el deseo de enriquecerse rápido Hay gente que se quiere enriquecer rápido Dice muchos al preguntarles esto dicen inmediatamente no Pero en su manera de conducirse muestran lo contrario En su excesivo deseo de adornar su casa con los mejores muebles De tener el coche último modelo Por eso debemos pedir mucha sinceridad en este punto Él mismo se refiere a las personas que se meten en negocios rápidamente Hacen inversiones apresuradas o locas Que hacen al negocio salvador ¿Qué dice Proverbios 20, 21? Vamos a ver qué nos dice Dice que los bienes que se adquieren de prisa al principio No serán al final, ¿qué? Bendecidos ¿Por qué? Por tanto afán Por meterse a veces en apresurarse A ser rico Se van a meter en el... Algunos dicen pues voy a pedir dinero prestado Voy a invertir en este negocio Voy a hacer lo otro Y no piensan con sabiduría ¿Y qué va a pasar? Al final no van a ser bendecidos Van a estar quedando a deber Van a estar, qué más, cansados Van a estar preocupados No van a dormir Proverbios 21, 5 Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Más todo el que se apresura locadamente De cierto va a la pobreza ¿Verdad? De cierto va a dónde? A la pobreza Ahí mismo Proverbios 28, 20, 22 28, 20 Dice El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones Más el que se apresura a enriquecerse No será sin culpa Luego el 22 Se apresura a ser rico el ábaro Y no sabe que le ha de venir ¿Qué? Pobreza ¿Por qué? Porque se apresuran de muchas formas ¿No? El ábaro a qué? A tener más A tener más A codiciar más Y de todos modos no lo va a disfrutar O sea, porque algo que el Señor nos da Cuando Él nos bendice Es para que nosotros vivamos bien Durmamos bien Disfrutemos la comida Disfrutemos la familia Tengamos tiempos de vacaciones Pero esas personas Ya no tienen tiempo de eso ¿Por qué? Porque pensaron ¿Cómo? Alocadamente Y tú y yo Cuando tengamos que planear algo Un negocio Un algo Primero hay que orar Ajá En Lucas me parece Que habla de un hombre Que quería construir una torre ¿Sí se acuerdan? Que quería construir una torre Y dice que se sentó Tomó su cuaderno Empezó a planear ¿Por qué empezó a planear? Para decir No sea Que me haga falta dinero Y yo quede avergonzado Y no termine la torre ¿Verdad? Entonces tú y yo Tenemos que hacer lo mismo Tenemos que planear ¿Qué? Primero tenemos que orar Segundo tenemos que Planear Irnos con calma No apresurarnos Tenemos que ser como Diligentes Y no hacerlo Alocadamente No hacerlo como Alocadamente Porque entonces Vendremos a Pobreza Dice que el hombre De verdad Tendrá muchas bendiciones ¿Cuál es el hombre O la mujer de verdad? Las que tenemos temor De Dios Hacemos las cosas Primero en oración Pide el consejo De una persona Que tú ves Que le van bien Sus negocios Pero también sabes Que teme a Dios ¿Sí? Pide un consejo ¿Sabes qué? Voy a hacer este negocio Amiga Tú sabes que esa amiga Es temerosa de Dios Y tú sabes que esa amiga Te va a hablar con la verdad ¿No? Y esa amiga Ahora hay muchas personas Que dicen ¿Sabes qué? Es que yo tengo este plan Yo quiero hacer esto Más adelante Ya tengo Ya el Señor Me dio tres visiones Pues escríbelas ¿No? Porque a lo mejor Ahorita no lo tienes O no lo tenemos No tenemos el dinero No tenemos la manera De cómo invertir Pero ¿Sabes qué? En oración Y escríbelas Dice la palabra de Dios Que lo escribas En un Escríbelas Escríbelas Y el Señor Va a ser fiel ¿Sabes qué Señor? Ya empecé con este negocio Pero ya se me vino otro Escríbelo Y cuando ya hayas planeado Cuando el Señor Te diga adelante Ábrelo Lo vas ¿Qué? Abrir Pero no quieras abrir Tres negocios Al mismo tiempo Cuando no Todavía no tienes Ni la inversión ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a andar de uno Para otro Y para otro? O sea no Cuando aprendas de uno Bien Vas a seguir con el otro Dice Se apresura a ser rico El ábaro Y no sabe Que le ha de venir ¿Qué? Pobreza Un rico O sea pues Tú sabes cuál es el ábaro El que quiere más Y más Y más dinero ¿Sabes el diezmar Y el ofrendar ¿Sabes de qué nos libra? De la avaricia Y de la codicia Cuando tú y yo Le estamos dando al Señor El diezmo Y la ofrenda Se está cancelando Toda codicia Toda avaricia Toda maldición De pobreza Porque el Señor No quiere que tengamos Y tengamos Sin invertir En el reino Por eso dice Él da Y que reparte Y da El que reparte Y da ¿No? O sea el Señor nos da Damos El Señor nos bendice Damos ¿Sí o no? Primero le damos a Él Y luego al necesitado O sea nunca nos vamos a decir Quiero más Quiero más Quiero más Que mi alacena Este repleta Yo nada más pienso Una cosa y digo Señor Cuando vienen Ahora últimamente Que hemos vivido Los temblores ¿No? ¿Cómo sales de tu casa? ¿Sales con tus joyas? ¿Sales con tus ahorros? ¿Sales con las escrituras De tu casa? ¿Cómo salimos? Corriendo Porque ¿Qué vale más? La vida ¿No? Y la vida Tiene que ser Una vida Que vivamos Con gozo Con paz Con la bendición De Dios Amén Dice Hay una Esos sí se los quiero leer Dice Hay una película Basada en la novela De Magic Christian De Terry Souter En la cual Fíjense Un multimillonario Gasta Diez millones De dólares Por año Fíjense Para qué Para humillar A la gente Es un nombre Codicioso ¿No? Ávaro Malo Perverso Dice Construye Una tinaja En el centro De Chicago Mezclada Con estiércol Orina Sangre Y diez mil Billetes De cien dólares Cada uno Debajo La gente Se sumergía En los asquerosos Para tomar el dinero Hoy Eso no sucede En realidad Pero el enemigo Ha escondido El dinero De la misma manera Gente con sus pecados De robo Engaño Amor al dinero Coima Significa Cohecho Obtiene El dinero Tan apreciado Sin darse cuenta Muchas veces De su suciedad A muchos El dinero Los terminó Controlando Más Al poseedor Que al poseedor Del dinero Fíjense Este hombre Como quería humillar A la gente Por tener mucho dinero Y la gente Que lo hacía Lo hacía Por una necesidad Se llenaba De estiércol Pero ahora Como dice el Señor Ahora En los robos Ya no debemos De robar No debemos De dar Cohecho A las autoridades Oye pues Mira Échame la mano Y debajito Del agua Aquí va el dinero Ni debemos dar Ni debemos ¿Qué? Recibir No El Señor No quiere Que tengamos Ese dinero Como fácil Fraudes Robos Traiciones Con una amiguita Te dice Ok Te presto Y todo Y después Ya Ni la amistad Ni el dinero Ni nada ¿No? Entonces Tenemos que Este Digo Que feo Eso Dice el Señor Esa suciedad Es la que está En el corazón A veces dañando ¿No? Ya no es el Que este hombre Sino nosotras mismas Con el pecado De robar Ya no robemos Si tú le debes Un dinero A alguien Págaselo Tú puedes decir Es que no No tengo ahorita Pero si el Señor Te está hablando Dile Señor Dame Permíteme Dar la cara Con esta persona Y decirle Que le voy a pagar Aunque sea poco a poco Pero le voy a pagar ¿Si? Si hacías cohechos Para ganar rápido A alguien Pues ya no lo hagas ¿No? Mejor Ora Bendísela La oración Es poderosa Cuando tú eras Por una persona Le va a ser mayor Que tú te la quieras Ganar por amor Con regalos ¿Está bien? Hay otro Que también Dice Es el sueño Del jugador Del gran negocio Del inventor Un golpe de suerte Y listo Los estudios emocionales De los hombres ricos Han mostrado Que cuando eran jóvenes Sufrieron pérdidas Importantes Significativas Y que a partir de allí Dieron su vida A hacer dinero Como una manera De no volver A quedar Desamparados Jamás En realidad Lo que se busca Con el dinero Es la felicidad Pero al tenerlo Descubren con dolor Que no es así Benjamín Franklin Dijo que el dinero En lugar de llenar Un vacío Lo crea cada vez Más Porque sabes que El dinero Tiene que venir Con la bendición De Dios Dice que El amor Al dinero No es grato A Dios No es grato Hay más Muchas dices Bueno Si me saco La lotería Esa es otra Si me saco La lotería Entonces sí Voy a ser muy feliz Ya no voy a trabajar Y que dice el Señor El que no trabaje Claudia no te vayas Este Mari no la oras Por ella por favor Unos cinco minutos Si Entonces este Perdón Pero como yo vi Que si va Bueno Que estaba diciendo Quiero no estar en todo Dice Me voy a sacar La lotería Y ya Voy a ser muy feliz ¿Será cierto eso? ¿Verdad que no? Porque la felicidad Viene de Dios La felicidad Solamente Él no las puede dar Él nos bendice Y cada que Él nos bendice Nos trae el gozo Nos trae la paz Cuando tú dices Dice Decía el apóstol Pablo Sé vivir en la abundancia Y sé vivir en la Escasez Y por todo Y en todo estoy Enseñado O sea Si yo tengo hoy Gloria a Dios Si tengo en abundancia Gloria a Dios Voy a dar Pero si mañana A lo mejor Me las veo duras Gloria a Dios Porque Él me va A dar el pan De cada día Pero estoy contenta Tenemos que tener Contentamiento Con lo que tenemos hoy Muchas Muchas mujercitas Sobre todo las mujercitas ¿No? Porque Dicen Híjoles Es que yo quiero Mi casa bien Es que yo quiero Un coche Es que yo quiero Quiero ¿No? Y dices Si tuviera dinero No viviría así Y sabes que Estás despreciando Lo que Dios Está dando el día de hoy Porque yo creo Que de las que estamos aquí Ninguna de nosotras Vivimos en la calle Ya sea rentado O casa propia Tenemos un lugar Donde dormir ¿Si o no? Tenemos que comer Entonces Tenemos que vestirnos Con que taparnos Entonces De esto Tenemos que tener ¿Cómo? Contentamiento Y ser agradecidas ¿Con quién? Con Dios Gracias Entonces Gracias Señor Por lo que tengo hoy Gracias Señor Por lo que vas a hacer Gracias Señor Porque si tengo un sueño Quiero abrir un negocio Quiero una tele Quiero un carro Quiero una casa Tú lo sabes Que lo necesito Señor Pero tú en tu tiempo Me vas a bendecir Con lo que yo te pida Amén Y no estar soñando Que con Con las ¿Cómo se llama? Con las rifas Con las Con todas las cosas Nos vamos a ser ricos Y vamos a ser felices Ya descarten eso Hay gente Que Que metió Su dinero En bolsas de valores O cosas Y vivía muy feliz Entre comillas Muy feliz Muy feliz Porque era muy rico Vivía muy bien ¿Y qué pasó Cuando vino la devaluación? El compañero Mi hijo Reynaldo Cuando estaba No recuerdo si primero Bueno estaba en la secundaria No recuerdo qué año El papá de uno de sus amigos Se quitó la vida Porque de quién dependía su vida De su dinero Que fue triste Es triste Pero Es cierto Hay gente que ama tanto el dinero Que cuando no lo tiene Se siente de lo peor Y llega a ese grado De quitarse la vida Y sabes qué El que dio la vida Por ti Por mí Se llama Nuestro Señor Señor Jesucristo Él dio la vida Por ti Por mí Y Él nos da la felicidad Y Él nos da de comer Él nos alimenta De una manera sobrenatural Amén Pero también quiere Que trabajemos Porque el que no trabaje Que no Coma Entonces Poseer el Poseer el deseo De enriquecerse rápido No lo tenemos que hacer ¿Eh? No Otro Cargar pecado Sin confesar Cargar qué Tú dices Híjole Señor Pero pues yo me recongrego Voy los martes Voy los jueves Voy los domingos Te diezmo Te ofrendo ¿Y por qué no soy prosperada? Pues miren aquí Subrayenlo ahí Cargar pecado Sin confesar Dice Proverbios 28 13 El que encubre Sus pecados ¿Qué? No Prosperará Más el que los confiese Y se aparta Alcanzará Misericordia Si yo tengo Un pecado Oculto ¿Quién lo va a saber? Dios ¿Y voy a prosperar? No Porque si yo Por un lado Vengo y ofrendo Pero por otro lado Estoy robando ¿Crees que el Señor Me va a bendecir? No Vengo a ofrendar Y estoy mintiendo ¿El Señor me va a bendecir? No O pon un pecado Ahí que tú quieras Y venimos delante Del Señor Y todo Pero hay un pecado Ahí No vamos a ser ¿Qué? Prosperados Y ahí tenemos Que checar bien Nuestra vida Tú di a ver Señor ¿Por qué no estoy Prosperando en esto? Muéstrame mi corazón ¿Sabes por qué? En la oración Me gusta El Señor Ahí como que nos pone En nuestro corazón Nos vemos ¿No? Realmente como somos Porque sabemos Claramente Que al postrarnos A buscar Este El perdón de Dios Está De frente de nosotros Nuestro pecado ¿Sí o no? Y tenemos que decirle Señor Perdóname Y tengo otra cosa ¿Qué? Apartarme Si robaba Ya no tengo que robar Dice que trabaje Y que ayuda a los que tienen necesidad Si mentía Que ya no mienta ¿Qué? ¿Qué? La verdad Así etcétera Etcétera ¿No? El pecado Entonces Checa esto No tenemos que pecar Tenemos que confesar Nuestro pecado Por muy cubierto Que lo querramos tener Aunque tú digas Es que nadie me vio Pero Dios Si nos vio Ajá Nadie te vio A lo mejor Si a lo mejor No había nadie Que te viera Pero Dios Si nos vio Y Él es el que nos ve Y Él es el que nos bendice Amén O nos detiene la bendición Hija tenía para ti esta bendición Pero ahí está Y no la obtenemos ¿Por qué? Porque no confesamos ¿Qué? Algunos pecados Entonces dice El que confiesa su pecado Y se aparta ¿Será qué? Prosperado ¿Será qué? Prosperado Dice Si hay adulterio Abortos Mentiras Odios Etcétera Sin confesar a Dios No habrá libertad financiera La confesión trae Dicha libertad Fíjense Si hay adulterios A lo mejor dicen Yo leí en una En un este ¿Cómo se llama? En un libro de Gloria Richards No recuerdo Qué temas estábamos dando Pero ahí decía De un jovencito Que había tenido Que había caído En adulterio Pero Y que nadie se había dado cuenta Que todo seguía normal ¿No? Pero él ¿Sabes qué? Como no confesaba su pecado Se empezó a enfermar Le empezó a entrar depresión A sentirse ¿Cómo lo hace sentir el enemigo A una persona que cae en adulterio? O en fornicación Sucio Culpable Pero con este joven iba más Este joven quería suicidarse Quería quitarse la vida Pero Gracias a Dios llegó a consejería Lo confesó Y Dios Y se apartó Porque tienen que ser dos cosas Confesarse y apartarse Se apartó Y Dios ¿Qué? ¿Sabes qué? Dios nos perdona Pero tenemos que Apartarnos Un aborto Pues a lo mejor Nadie supo ¿Verdad? No pues como se va Y tengamos Oremos por nuestros hijos Que se guarden De todo esto No sé Nadie se dio cuenta Pero también viven igual Una vida triste Una vida Como diciendo ¿A qué horas lo hice? Después de culpabilidad Porque ahí están atentando Contra la vida De un ser inocente De un ser Que no se supo defender Pero aún así Dios Perdona Pero siempre y cuando ¿Qué? Hay un arrepentimiento Genuino No nada más pasajero Genuino Y vamos a ver Lo que dice la palabra En el Salmo 39 Del 3 al 6 Ahí no dice Pero tú aumentale Del 3 al 6 Salmo 39 Dice Se enardeció mi corazón Dentro de mí En mi Meditación Se encendió fuego Y así Proferí con mi lengua Hazme saber Jehová Mi fin Y cuánto sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil soy He aquí Dista mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa vanidad Todo hombre Que vive Ciertamente Como una sombra Es el hombre Ciertamente En vano Se afana A montonas riquezas Y no sabe Quién las recogerá ¿Verdad? A montonas riquezas Y no sabe quién Quién las recogerá Entonces Vamos a confesar ¿Qué? Los pecados Porque aquí Lo que me Dice que nuestros días Son como Cortos ¿Para qué Nos llenamos De vanidad Y de afán? O sea Hay que vivir La vida bien Tranquila Agradecidas Agradecidas Con lo que tenemos Y sabiendo Cómo hacer Para invertir Pero yo les voy a decir Una cosa No dejemos Nunca de leer La palabra de Dios Y nunca dejemos De congregarnos Y como aquí La mayoría Somos casadas Y tenemos hijos Y sin descuidar La familia Sin descuidar La familia Ahí tenemos Porque algunas dirán Bueno Pero para un negocio Se requiere Que yo esté ahí Para un negocio Se requiere Que yo esté Al pendiente ¿No? Pero vemos El caso Cuando tú te preguntes Eso ¿Qué vas a hacer? Siempre le lee Proverbios 31 Del 10 al 31 ¿Qué hacía La mujer virtuosa? Dice que La mujer virtuosa Se levantaba Muy de temprano O se acostaba Muy tarde Y no descuidaba Su casa Y era una mujer Creativa Productiva Emprendedora Y empresaria Pero nunca Dice La mujer que teme A Jehová Esa será Alabada O sea Siempre Siempre temió A Dios Dice que Sus hijos Se vestían De ropas dobles ¿Qué significan Esas ropas dobles? Pues vestido De acuerdo Al clima Que tengamos ¿No? Ahorita hace mucho frío Ni modo Es que mandes A tus hijos De chores ¿Verdad? A la escuela Los mandas Bien abrigados Esa es una Parte de una ropa Pero la otra ropa Es la armadura De Dios La otra ropa Es que tú lo cubres Con la sangre De Cristo Tienes cuidado De Él Lo alimentas Espiritualmente Pero también Con el alimento ¿No? Dice que a sus hijos Dice que su esposo Era bien conocido En las puertas ¿Sabes cómo era ese esposo? Ese esposo Era un esposo Que era respetado Era respetado Por la esposa ¿Qué quiere decir esto? Digo, me estoy saliendo Un poquito del tema Pero tiene que ser De acuerdo A lo que estamos viendo Si queremos ser mujeres Empresarias Mujeres, ¿verdad? Que tengamos negocios Que tú no Nunca, nunca Menosprecies a tu esposo Jamás Eso ya lo vimos La semana pasada Pero no hables mal De Él Es bien flojo Ya se está quedando Pelón Ya está gordo ¿Vieras cómo ronca? Mira Le vuelen los pies O sea, ya empiezas A decir más y más cosas ¿No? Entonces Ese dice que ese esposo Era bien conocido En las puertas Era un hombre principal De los que se sentaban Ahí en Israel Ahora, ¿cómo conocen A tu esposo? En tu familia Ya no me voy a ir muy lejos ¿Cómo lo conocen Tus hijos? Ay Ahí viene el este Gritón Ahí viene el enojón Bueno, ahora hasta De personajes Les ponen ¿No? Entonces Todo eso El Señor nos da La sabiduría Para hacerlo Queremos negocios Temamos a Dios Respetemos al esposo Y cuidemos de los hijos Ahí si quieres Supone Proverbios Proverbios 31 Del 10 al 31 Entonces Cargar pecado Sin confesar Nos detiene La bendición Sostener Sostener vicios El número 20 Sostener vicios O hábitos Pecaminosos Sean por el juego El juego El alcohol Las cartas El sexo ¿Verdad? Eso Dicen Proverbios 23 21 21 Dice Porque el bebedor Y el comilon ¿Qué? Empobrecerán Y el sueño Hará vestir Hará vestir Vestidos Rotos ¿Cómo anda un alcohólico? Como un indigente Luego De ahí nos saltamos Al 29 ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas Se embalde? ¿Para quién lo ha moratado ¿Para quién lo ha moratado De los ojos? Para los que se detienen Mucho En el vino Para los que van Buscando La mistura Y bueno Si tú lo sigues De yendo Habla acerca de Cómo se siente Una persona Que empieza Una persona alcohólica Aquí está Todo lo que le pasa Entonces dice Por sostener actos O sea Una persona Que trabaja bien Y de repente Se empieza a meter Con el alcoholismo A tomar mucho Pues va a perder Su dinero ¿Sí o no? Si una persona Fuma También O sea Todo se le va a ir ¿En qué? En los cigarros ¿Qué más? En el sexo Pues una mujer O bueno Somos todas mujeres Bueno Si hay dos hombres Atrás Pero igual Ahorita ya es igual ¿No? Se vende un hombre Se vende una mujer O sea Se prostituye ¿Tú crees que ese dinero Le agrada a Dios? Pues no No le agrada La prostitución Es una venta ¿De qué? Del cuerpo Que haya cambio Y el Señor Y nos pone dos ejemplos Claros El Señor De la mujer Adúltera La mujer Adúltera Había una ley ¿Verdad? En la cual Tenía que morir ¿Cómo? Apedreada Y cuando nuestro Señor Jesucristo La encuentra Le dice ¿Qué? Que el que sea libre De pecado Le aviente ¿Qué? La primera piedra Y dice Que empezaron A salir Desde los más grandes Hasta los más chicos Porque Dios Nuestro Señor Jesucristo Tiene ¿Qué? Misericordia Pero tenemos Que entenderlo Y cuando le dijo A la mujer ¿Quién te ha condenado? Nadie Pues ni yo te condeno Vete ¿Y no qué? Peques más No sea que te sobrevengan Cosas peores Entonces Ok Señor Tú ya me perdonaste Mujeres que han estado En la prostitución Ya me perdonaste Ya me aparté De esto De esto que no te agrada Ya no ando fornicando Ya no ando adulterando Ya no Señor Ya no me ando prostituyendo ¿Qué dice el Señor? Vete Y no peques más Entonces Nos da una limpieza De cuerpo Para no volverlo a hacer Y entonces ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Qué va a hacer esa mujer? Que andan en la prostitución Pues buscar un trabajo Un trabajo Que no Ya no traiga más vergüenza A su vida ¿Está bien? Ni que el diablo Le esté condenando El diablo Le va a condenar Pero ¿Sabes qué? Cuando hay un arrepentimiento Sincero El Señor ¿Qué? Prospera Luego Proverbios 5 8 9 Dice Aleja Aleja de ella Tú está hablando A los hijos Desde el 7 Ahora pues hijos Me instruían A los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal estado En medio de la sociedad Y de la congregación Bueno le está diciendo Al joven Apártate de la mujer ajena Le está diciendo A su hijo Apártate de la mujer ajena Tu mujer Apártate del hombre ajeno Apártate de aquel Que te está queriendo seducir Acércate de aquel Que te da regalos Y todo para ganarte Y al fin y al cabo Lo que quiere contigo Es acostarse ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Y vamos a lo que dice Más adelante Y se bebe el agua De tu misma cisterna Y los raudales De tu propio pozo Se derramarán Tus fuentes Por las calles Y tus corrientes De aguas Por las plazas Sean para ti solo Y no para los extraños Contigo Subraya el 18 Sea bendito Tu manantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo ¿Qué? Tiempo Y en su amor Recréate Siempre ¿Y por qué Hijo mío Andará ciego Con la mujer ajena Y abrazarás El seno De la extraña? Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De Jehová Y él considera Todas sus veredas Prenderá limpio Sus propias iniquidades Y retenidos Y retenidos Será con las cuerdas De su pecado Él morirá Por falta de corrección Y errará Y errará Por lo inmenso De su locura Entonces Eso es lo que dice Si alguien Te quiere Hay mujercitas Que el esposo Tienen problemas Bien fuertes Pero afuera Hay un hombre Que le está Uy ¿No? Dándole Poniéndole una atención Tremenda Dándole regalos Acosándole Es la palabra correcta Y la mujercita Dice Creo vale más Este que mi esposo Pues total ¿Qué más da? Nadie se da cuenta Pero el Señor Sí se da cuenta Entonces Apartémonos Y demos ese consejo A los hijos Mira hijito No te vayas a acostar Con la mujer ajena No A Dios no le agrada eso A la hija Guárdate Del hombre ajeno Guárdate Sé fiel En tu matrimonio Porque todo eso Lo único que trae Es dolor Y ahorita no No me voy a meter En este tema Pero en otras citas Dice que Trae muerte al hogar ¿Verdad? Trae muerte Entonces Lo que tenemos que hacer Es Decir Si ahora Si tú te vas a encontrar Con una persona Que tienes que ministrar Que cayó en adulterio Que cayó en fornicación Que se anda prostituyendo Hablarle de la palabra De Dios No condenarla Porque al fin y al cabo Todos vamos a dar cuenta Delante del Señor Si Tú lo único que le tienes Es que compartir La palabra de Dios Y decirle Este pecado No le agrada a Dios Apártate Y obedece a Dios Y ya lo demás Es personal Si Porque miren También en una situación Llegó un hombre Con una Persona Que era su amante A un estudio Y yo conocí A la esposa Entonces yo le dije A mi esposo ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos tener Este hombre aquí Con esta mujer? O sea Si yo conozco a la esposa Y a veces tú quieres Ponerte en el lugar De esas personas ¿No? Cuando no están actuando bien Y me di Lo único que me dijo A mi esposo Me dijo Ora por esta mujer Porque si el Señor La mandó Es para que sea salva Ora por esta mujer Y el Señor Pondrá el tiempo Para que Podamos hablar Con la esposa Y saber Qué hay aquí Entre los dos Porque nada más Sabemos una versión También Es bien importante Que sepas La versión De las dos personas No nada más de una Porque es bien fácil Criticar de una sola persona Pero cuando las dos Están juntas Tú puedes confrontar Y ayudar a las dos personas Y sabes Para terminar rápido Yo me puse Fui obediente Me puse a orar Y sabes qué Esta mujer Terminó Digo Pasaron los años En que ella Llegó un día a la iglesia Y ya se los había platicado ¿No? Y que dijo Que ella se había arrepentido De su pecado Que ella había dejado A este hombre Que no nos había entendido A nosotros Que a nosotros Le caíamos muy mal Porque pues nosotros Le dijimos No, este hombre es casado No te puedes casar con él Y sabes qué Dijo ella No lo entendía Yo tenía una venda Y se me fue quitada Esa venda Ya entendí Que no es para mí Ya nací de nuevo Ya me congrego Y ya estoy sirviendo En un ministerio Y sabes qué Ahora esta mujer Es una pastora ¿Por qué? Porque se arrepintió Se arrepintió De su pecado Aunque estaba Conociendo de Dios Tenía una vendota ¿Qué tenía? Una vendota Que no le dejaba Ver su pecado Hasta que ¿Qué? Nació de nuevo Hasta que nació de nuevo Pudo ver ¿A cuántas de nosotros Nos pasó algo así parecido? Digo no precisamente En el adulterio ¿Verdad? O bueno En algunas sí En algunas no Pero por ejemplo Yo no me había dado cuenta De mi esposo ¿No? De que yo le echaba La culpa a él A él Ah no pues Tú eres el que te drogabas Tú eres el que tomabas Yo era la santita ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todos somos pecadores Y que todos estamos ¿Qué? Destituidos de la gloria de Dios Hasta que venimos a Cristo Es cuando yo me di cuenta Y le tuve que pedir perdón Le dije perdóname Porque no fui la esposa Que tú necesitabas Yo te descuidé Yo ya no te hacía nada Pero hasta ese momento Que se me quitó la ¿Qué? La venda Reconocí mi pecado Tú y yo necesitamos Que se quiten vendas De nuestros ojos Esas vendas A veces por el pecado No queremos entender El propósito de Dios Y ese es otro tema Que más adelante Les voy a dar Acerca de las vendas Que el enemigo pone también ¿Sí? Pero hoy dile Señor Dí mejor desde ahorita Porque luego se me olvida Al final Dí Señor Quita toda venda De mis ojos Para que yo Pueda ser obediente Y si he hecho algo mal Que no está bien Delante de ti Lo vea Me arrepienta Y me aparte Quiero hacer tu voluntad Señor En el nombre de Jesús Amén Bueno Y luego dice Santiago 4 2 y 3 Dice según las últimas dos citas Nos habla del dinero Relacionado Con las prostitutas Ver también Santiago 4 2 y 3 Dice codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites ¿No? Señor bendíceme Dame dinero Dame Pero para mis deleites En este caso Ya vimos Los que Toman Los que Se alcoholizan Este Etcétera Etcétera ¿No? Pero en este caso ¿Por qué tu oración No es contestada? Porque se está pidiendo mal ¿Y para qué? Para nuestros deleites Me decía Mi esposo De una persona Que dijo No, no, no Yo soy enojado Con Dios Porque yo le pedí Que si me salía bien Este robo Me iba a apartar Y me metieron A la cárcel ¿Cómo pidió? Mal ¿Y para qué pidió? Entonces tenemos Que nuestra vida Tiene que estar bien Delante del Señor Apartarnos del mal Para ser prosperadas Y saber pedir bien ¿No? Vamos a ver otro Efesios 4, 22, 23 Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos de qué Del viejo hombre Viene así de rápido ¿No? ¿Quién era yo? Híjoles que tremenda Ay gracias Señor Que me perdonaste ¿Verdad? Pero esa fue Mi vieja naturaleza ¿Qué fue? Mi vieja naturaleza Dice Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos ¿Qué? Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y aunque ahí no lo dice Vamos a leer el 24 Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que hurtaba No hurte más Sino que trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad O hasta ahí le van Bueno dice Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes Y dice Y no contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención Y el 31 Subrayalo Quítense Esa es una orden de Dios Quítense De vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda malicia Antes sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios también Nos perdonó a vosotros En Cristo Jesús Esa Ahí nos está hablando De cómo era nuestra vieja manera Y ahora Cómo debe de ser la nueva Y nada más Para Mari Para Maite Para todas Todas tenemos que vivir Una vida Nueva Dice que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Hago todas Nuevas Entonces estamos viviendo Una vida nueva Una vida diferente Todo lo que hicimos Cómo quedó Atrás Pero si a veces Hay vendas En el caminar cristiano A veces hay vendas Hay caídas Y caídas Que a veces Traen dolor A toda la familia Pero dice la palabra De Dios Apartémonos Apartémonos Primero nos tenemos que Arrepentir Y apartarnos De hacer mal Para que seamos ¿Qué? Prosperados Aquí en este caso No somos nadie Para juzgar A la gente Que se metió En estas situaciones ¿Verdad? Ahorita Yo les platiqué También de una persona Y ella dio su testimonio Fue en octubre Allá este Con la pastora Cero Siempre todo ponen Así muy ¿Cómo te puedes decir? Muy ¿Qué? Muy nice Así se dice ¿No? Y este Y nos sentamos Con unas pastoras Que andan compartiendo La palabra En Tepito En lugares así En En México Donde En un mercado Donde está mucho La prostitución Están Predicando la palabra Para que muchas De esas mujeres Lleguen al conocimiento De Dios Pero una de ellas Dijo Este Bueno La verdad es que No me sentía bien Qué bueno que me aceptaron En su grupo Y así Yetsa Estaba Yetsa Y le dijo No digas eso Porque eres una hija Del rey Está sentado En la mesa Del rey Así ya le dio La plática Sobre Mefiboset ¿No? Que cómo era Mefiboset El hijo de Jonathan Que estaba aliciado Y cómo se sentía él Como un perro Imagínate Esas mujeres Cuando yo les he llegado A compartir algunas Se sienten sucias Se sienten bien mal Y que no se sienten dignas Y así ella Aunque ya conocía de Cristo Todavía está batallando ¿Verdad? De que sea aceptada Porque mucho tiempo Fue qué? Maldecida Entonces ya Bueno entonces Dice bueno Es que ustedes No me conocen Dice Dios me sacó De la prostitución Dios me sacó De la prostitución Entró a la Dice que fue Un pecado Con otro Con otro Con otro Que ella se hizo Muy re Bueno Se hizo así Dice que porque Su esposo la dejó Por una mujer Que era cristiana Entonces dijo No era cristiana ¿Verdad? Porque se ve que era casado No era cristiana Y que Entonces ella empezó A tomar Empezó a fumar Y eso la llevó A la prostitución Dejó su hogar Muchos años Dejó la hija más chiquita Dice que la dejó Como unos 2, 3 años Y que se metió Mucho a la prostitución Y que no quería Saber nada del Señor Aunque había gente Que le predicaba Ella no quería Saber nada Hasta que se enferma De cáncer Y ella sabe Que va a morir Entonces busca A la amiga Que le estuvo compartiendo Y le dijo ¿Sabes qué? Tengo cáncer Y voy a morir Le dijo Sí, sí vas a morir ¿Cómo? Que tú a mi amiga Me dices eso Tú la que oras ¿No? Por mí Y dijo Sí, dice Nada más Hay una salida Y ella empezó A compartir de Cristo Que perdonara Y dice que en esa noche Toda la noche Fue liberada Ella Pusieron alabanzas Y fue liberada De todos sus odios De todos sus resentimientos De todo lo que se había metido Y que esa noche Fue libre Y esa noche Fue sanada Y entonces La que estaba sentada A un lado de mí Era Pilar Y le dijo ¿Y qué pasó con tus hijas? Dice Misa cristiana Mis hijas también Ya son cristianas Vivimos ya juntas Las tres No ha sido fácil Dice Porque pues yo a mi hija La dejé chiquita Y ahorita es una adolescente Dice Pero ya me perdonaron Y Dios Me habló a mi vida Y me dijo Conforme tú seas obediente A mi palabra Así tus hijas Van a ser obedientes contigo Dice Y ahorita Ando predicando La palabra A mujeres Que andan ahí En el centro de México Ese es un lugar Donde Está la prostitución Dice Ando predicando La palabra Porque Dios Me rescató de ahí Entonces ¿Hay cambios? Si hay cambios Entonces tú y yo No podemos ¿Qué? ¿Qué dije? No podemos Una No podemos estar Pero tampoco Tenemos que juzgar Eso es lo que dije No podemos juzgar Tenemos que orar Si tú conoces gente Que está metida En todo esto Ora por ella Tenemos que predicarles La palabra de Dios Ajá Dice El niño De muy pequeño Aprende que el dinero Puede comprar Pracer Caramelos Chocolates Juguetes Etcétera Y cuando se le dice Que no Alguna monedita Ellos creen Que no se les quiere más Ya que en su fantasía Creen que en lo ilimitado Del dinero De los padres Que en lo ilimitado Del dinero De los padres La gente La gente Que paga A las prostitutas Cree Comprar amor Para esta Comprando sexo Y del peor Son como el papá Noel Les gusta dar regalos Festejos Pagar las cuentas Ser simpáticos Para no tener La aprobación De los demás Para tener la aprobación De los demás Hacer feliz A los demás Es su lema Si son padres Les dan todo Lo que piden Por temor A que sus hijos No los quieran Son los que dan Grandes sumas De dinero Y esperan Que Dios Así los ame más No, tampoco Yo no puedo Ganarme a mis nietos Dándoles dinero ¿Verdad? Digo, es una manera De bendecir Si tú lo tienes Pero si no lo tienes Y nada más Por ganártelos No ¿Sí me explico? Si tú a tus hijos Los quieres comprar O quieres comprar A tu nuera O quieres comprar A tu yerno Tampoco, no Porque hay paz La paz se compra La paz ya fue dada En la cruz del Calvario El gozo Ay, suegrita Yo veo el problemón Que tiene Y anda Pero bien contenta ¿Qué nos siente? No, pues sí sentimos ¿Verdad? Pero, ¿sabes qué? Es el gozo del Señor Dice el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Nos hace fuertes En los momentos Más débiles En el momento Que estamos tiradas Llorando Porque si llega ese momento Tenemos emociones Pero cuando llega El poder de Dios Con el gozo Y nos levanta Y decimos Diablo mentiroso No me vas a quitar La paz Ni la bendición Ni el servir a Dios Así es En el nombre de Jesús Amén Dice No se sienten amados Si no saben Si podrían ser amados Por alguien Esta inseguridad Los lleva Los lleva Por este camino De búsqueda De amor Pagan las cenas Cuando en realidad Están pagando Las compañías Para no sentirse solos Y así sentirse Amados por los demás Como no fueron amados No saben Lo que es el amor De verdad Mucha gente Satisface sus anhelos Porque algunas personas Dan ese amor Al que lo pagan Con dinero Pero no amor Verdadero Sin ilusión Porque ese no tiene Nada que ver Con la compra Y venta El amor se da Porque Dios Ya no los dio No se a lo mejor Aquí hay algunas personas Que conozco Que tenían ese amor O de alguna manera Daban el amor Pero realmente El amor viene Cuando el Espíritu Santo Viene y llena Nuestros corazones De amor Para poder dar amor ¿Verdad? Que viene el Espíritu Santo Y te dice Yo te lleno De ese amor Pero necesitamos Decirle lléname No quiero estar vacía No quiero estar sola No quiero comprar Afecto de nadie Quiero que me quieran Por lo que soy Amén Porque todo lo que vimos Por ser que Nuevas criaturas Porque sabemos Perdonar Porque sabemos Bendecir Porque sabemos Ayudar Porque sabemos También También viene aquí El que tú ames A la gente El que ellos sepan Que tú estás orando Por ellos Y si no quieren saberlo De todos modos Estás orando por ellos ¿Verdad? Y sabes que te vas a ganar Ese afecto Luego lo otro Es el jugador compulsivo ¿Si conocen gente así? Dice Esta fortaleza Es una de las armas Maestras Del principado Mamón Mamón es un Dios El Dios El Dios De la riqueza De las cosas materiales Y dense cuenta Cuando llegan Y ir a un mall Quieren comprar todo ¿No? No importa que con la tarjeta Ahí luego pago No pues yo quiero tener ese Porque me voy a ver muy bien Y ten drogas Y ten drogas Pero es el Dios mamón No se han dado cuenta Que hasta se pone uno nervioso Ay ahora no he ido Tengo que ir a ver Que novedad hay Cuando compramos algo Tenemos que comprarlo Algo en paz Y disfrutar Bueno pues no No tengo por qué Comprarme esto Hay gente que se compra Cosas Y no las necesita Pero ya el cuento No está No Oye te gastas De la quincena Y cuando hay más gastos Más cosas que hacer Ese es el Dios ¿Qué? Mamón Pero aparte este Dios ¿Sabes qué hace? Que no diezmemos Y que no ofrendemos Porque ¿Sabes qué dice? Dices tú Dices no pues es que Yo debo tanto en la tarjeta Debo tanto acá Tanto me compro un perfume acá Me voy a ir a hacerme esto No pues Señor Discúlpame Pero ya no tengo ¿Eso quién lo hace? El Dios mamón Entonces hay que cancelar Ese espíritu Es un espíritu El espíritu Del Dios mamón Lo echamos fuera De esta iglesia En el nombre de Jesús Amén Dice lo primero Que tendríamos que decir Al respecto Es que necesitamos Sacarnos la imagen Del jugador típico Como nos muestran En las películas En el hipódromo Con muchos boletos Muy nervioso Gastando y gastando O el tramposo Y estafador Tomando su vino Tirado en una mesa Aunque estas imágenes Son en parte Verdad La mayoría De los jugadores Compulsivos Poseen un actuar Distinto Gente que juega Las cartas Dados Lotería Hipódromo Junto con una urgencia De que exista El dinero De por medio Cada vez que pierde Se dice en su interior La próxima vez Si será Para tapar Su compulsión Recurre a las múltiples Mentiras y estrategias Para ocultarse Delante de su familia Y de sus acreedores Por eso Por eso Subrayenle ahí El suicidio Es su primer hermano Del juego Si han escuchado De gente que se mete En todos estos juegos Termina suicidándose O vendiendo a la esposa O quitando a la esposa Todos los bienes Es primo hermano Del juego Su obsesión Es conseguir más dinero A diferencia Del gastador compulsivo Que gasta en cosas Cuanto más pierde Más apuesta Buscando la jugada Salvadora Como las drogas El jugador dice Y se autoengaña Creyendo Puedo Para cuando lo quiera Negado Ser un esclavo De su adicción Otros síntomas Que se observa Son perder horas De trabajo Por jugar Cometer actos Ilegales Para financiar Su juego Jugar más tiempo Que el que se tenía Planeado Después de ganar Dinero Perderlo Sentir un fuerte Impulso A seguir jugando Jugar hasta perder La última moneda No poder tener Dinero encima Estar lejos De su casa Por motivos Inexplicables Verse acosado Por acreedores Continuamente Promete que dejará De jugar Volviendo a caer En lo mismo Para evadir De la realidad Se refugia En sus iglesias De bingo De hipódromo Y la sensación De ganar Le hace entusiasmarse Más y más Y el evadirse De su realidad Triste Afectiva Placa sus sentimientos Más profundos Estos sueños Y anhelos De que hará Con el dinero Con el dinero Cuando lo gane Lo lleva La mayor parte De su tiempo La superstición Se suma aquí Y entonces En base A determinadas Supersticiones Y ritos Elabora Jugadas ganadoras Por otro lado Así cubre Su carencia Afectiva A nivel social Porque el juego Posee el elemento Social Aquí se encuentra El ser amado Por los demás La adicción Va creciendo Y creciendo Cada vez más El engaño Se hace en un estilo De vida Para poder sobrevivir Los grupos De autoayuda Para jugadores Anónimos Tienen un lema Que es El jugador Seguirá jugando Mientras alguien Siga pagando Ahorita me acordé Bueno en la televisión Luego pasan documentales De Las Vegas ¿No? Cómo son esos juegos Cómo apuestan Y cómo Los mismos Y la misma gente De ahí Los va metiendo Más y más Como dice aquí A que sigan jugando ¿No? Pero hay unos Bueno yo Conozco Las Vegas Y hay unos puentes Que luego te llevan A otro hotel Y pero La una O la última No la penúltima Vez que fui Subieron un poco más El alambrado De esos puentes Entonces yo le pregunté A la profeta Le dije ¿Por qué hicieron esto? Aunque yo ya me lo había imaginado Y me dice Porque había muchos Que de aquí del puente Se aventaban para suicidarse Porque ya no había ¿Qué? Dinero Para pagar Los acreedores Andaban ¿Qué? Amenazándolos de muerte Amenazando a la familia ¿Este quién es? Un espíritu Que se llama Mamón Entonces Tengamos mucho cuidado Hasta ahí Le vamos a dejar Porque vamos a orar ¿Sí? A lo mejor tú ahorita Te estás acordando De un familiar Que está metido En juegos A lo mejor Ahorita estás diciendo Tengo un hermano Bien involucrado En los juegos De azar ¿No? O tengo un hermano Que está bien metido En las drogas O en el alcohol O tengo un vecino Una persona Que está en la prostitución ¿Qué tenemos que hacer? Orar Orar por ellos Y compartirles La palabra de Dios Ahora tú y yo ¿Qué tenemos que hacer? No meternos en nada De esto Ni de broma Llorar por nuestra Descendencia Que sea cancelada Todo eso En el nombre de Jesús Esos juegos Esas adicciones Son adicciones Que cada vez Quieren más Y más Y más No hay un contentamiento Porque es malo Pero lo hacen ¿Qué? Más malo Entonces Igual tengamos cuidado Con los hijos Saber ¿Qué están haciendo? Sobre todo Cuando vemos Que Si vemos Que están trayendo Cosas Que tú dices No lo gana O yo no tengo Para dárselo Porque trae Un teléfono Tal ¿No? O porque ¿De dónde se compró Esos tenis? Y también Hay que hablarles A ellos Y decirles Acerca de lo que Que estemos contentos Cada día Con lo que Dios nos da Que estemos ¿Qué? Contentos Y a las hijas Hay que hablarles También ¿Sabes qué? Hija Tú eres una reina Que Dios te guarde De hombres Que te quieran seducir Tú tienes que permanecer Bien hasta el matrimonio Y a los hijos Igual a mí me tocaron hijos Pero también les pude Decir lo mismo Dije yo ya rompí Con esa iniquidad De la fornicación También eso me costó Trabajo aceptarlo ¿No? Pero es una verdad Tenemos que hablar El pecado como es Cuando yo me casé Ya Yo ya estaba embarazada De rey Entonces dije No pues dije Señor antes era en la mujer Que yo bueno Al menos en el mundo Se sabe eso ¿No? Que la mujer tiene que llegar Como virgen Y el hombre Pues eso no nos importa ¿Verdad? Si el papá lo llevó A acostarse Con prostitutas o no Pero cuando yo llegué A Cristo Yo le dije Señor pues me diste hombres Que se guarden Para sus mujeres Que se guarden Pero principalmente Para ti Señor ¿No? Principalmente ¿Para quién es? Para Dios Porque ya vimos Que la vida Pasa ¿Cómo? Rápido Y cuando estamos Delante de la presencia De Dios Entonces si Vamos a pasar lista Pero con todo Si se que se nos va a pasar Así como Como una película Toda nuestra vida ¿No? Pero sabes que Si nosotros hicimos algo Que no le agradaba a Dios Que Él nos perdonó Dice que ya De esos pecados Ya ni se acuerda Que los echó A lo que era Lo profundo del mar Y que jamás Se vuelve a acordar de ellos Y cuando estemos Delante de Él Podemos hablar De la vida nueva Cuando le recibimos Como nuestro Señor Y Salvador Ahora En el caminar cristiano Hay tentaciones Hay pecados Hay caídas ¿Sí o no? Estamos en un proceso Pero sabes que Si buscamos la presencia De Dios Él nos va a ayudar En esas debilidades Amén Bueno Pónganse de pie Padre Celestial Vamos a pedir el consejo Vamos a ser sabias Señor Pero si tenemos hijos Señor Que ahorita están Con eso De que quieren hacer negocios Clamamos a que Tu Espíritu Santo Les dé la sabiduría Les dé la provisión Los guarde de gente De gente mala Hay gente tan mala Tan engañadora Que quiere robar Guárdalos Señor Guárdalos Pero también pedimos Primero Que sean temerosos De Ti Y apartados del mal Clamamos por esos hijos Y por esas hijas No creeremos Que venga una iniquidad De todo esto Señor Y que el dinero Que ganemos Señor Cuando Tú nos bendigas Aquí hay mujeres Que quieren tener negocios O que ya tienen negocios Que podamos disfrutar De lo que Tú nos das Podamos dormir en paz Podamos disfrutar A la familia Podamos comer Comer a gusto Con la familia Que eso es lo principal Podamos reunirnos En la congregación No diciendo Que tenemos que pagar Tiempo extra O que tenemos que ir Al otro negocio No Señor No queremos eso La bendición Cuando viene de Ti Viene porque somos Temerosas de Ti La bendición Que enriquece De parte Tuya Señor Es cuando lo hacemos Poniéndolo primero en Ti En Tus manos Bendice el negocio De cada una de mis hermanas Las que tienen negocio Bendícelas Dales gracia Dales sabiduría Haz las buenas mayordomas Guarda Señor Guardalas de todo robo Guardalas de todo mal En el nombre de Jesús Libralas Señor Libralas aún De los proveedores Señor Que les quieran robar Libralos de gente Que llegue armada A quererles robar Cúbrelos con la sangre Cúbrelos con la sangre de Cristo Benditos son en su salir Y benditos son en su regresar Y que ese negocio Es prosperado Señor Porque te amamos a Ti Porque te diezmamos Porque te ofrendamos Porque te amamos Señor Y trabajamos también Y trabajamos también Porque Tu palabra dice Que el que no trabaje Que no coma Gracias Guárdanos de enriquecernos rápido Guárdanos y líbranos Libra a mis hijos Libra a mis nietos Y a mis bisnietos Bendice a Tus generaciones Guárdanos de enriquecerse rápido En el nombre de Jesús Libralos Señor Dice también Les voy a dejar unos minutitos Dice que El que encubre sus pecados Y no los confiesa Dice que que no Prosperará Entonces a lo mejor Tú ahorita Oyendo esto Te acuerdas de algo Y tú personalmente Y en Tu intimidad Con Dios Dile Dile Señor Gracias por la palabra El día de hoy Checa mi corazón Checa mi mente Señor A lo mejor hubo Una mala actitud Con alguien A lo mejor hubo Un mal pensamiento A lo mejor salió Una maldición De mi boca Y más allá De mi corazón Odio Resentimiento Abortos Adulterios No confesados Delante de Ti A veces creíamos Nadie me vio No Pero Tú me viste Tú me viste En esta situación Tú me viste En esta caída Tú me viste Que aún Tú me avisaste Diciendo no lo hagas Y lo hice Señor Una mentira En un engaño No quiero encubrir Ningún pecado Más Señor Quita la venda De mis ojos Porque a veces Esa venda No me hace ver En lo que estoy Actuando mal Quita esta venda Señor Para poder estar Bien delante De Ti Confesar mi pecado Y arrepentirme Me quiero apartar A lo mejor Hay algunas Que dicen Señor Me cuesta trabajo Apartarme de esto De este pecado Me cuesta mucho trabajo Te lo he pedido Y vuelvo a caer Te lo he pedido Y vuelvo a caer Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame a ser Esa hija Tuya Y no volver a caer En lo mismo Que he estado batallando A lo mejor por años Ayúdame No puedo sola Sostenme Sálvame Sálvame Señor Yo no sé cuánto tiempo Voy a vivir Pero sálvame Yo no quiero que vengas Por mí en un momento Malo de mi vida Yo quiero cambiar Desde hoy Sálvame Señor Ten misericordia de mí Ten misericordia De mis generaciones Señor Si no he perdonado Alguien Es lo primero Que tenemos que empezar Quiero perdonar A la persona Que me daño Quiero perdonar A la persona Que me ofendió Quiero perdonar A la persona Que abusó De mí A la amiga Que te traicionó Al esposo Que te abandonó Ven Espíritu Santo De Dios Y vea lo profundo De nuestros corazones Señor Vea lo profundo De nuestro corazón Y sáname Sálvame Perdóname Tu palabra dice Que si alguno Confiesa sus pecados Para con Jesucristo Señor El justo Él nos perdona Y Él nos limpia De toda maldad Tu sangre preciosa Jesús Me limpia De toda maldad Y tu sangre preciosa Me limpia De todo pecado Y de toda maldad Gracias Señor Muchas gracias Sostener vicios O hábitos Pecaminosos Dile Señor Ya te pedí Perdón de mis pecados Pero si al Si hubo un vicio A lo mejor En un familiar Por la vía paterna O materna Hoy cancelo esto Lo cancelo En el nombre de Jesús Si yo tuve un vicio En todo lo que leímos Ahorita También te pido perdón Y me aparto Señor Me aparto Y quiero bendecir Mis generaciones A mis hijos Y a los hijos De mis hijos Que tú los guardes Señor De caer en estos vicios Que tú los guardes Señor De tener estos malos vicios Que lo único Que los llevan Es a la muerte Salva mis generaciones Salva mis generaciones Señor A lo mejor Hay generaciones Que ahorita ya están Pasando estas situaciones Y salva mis generaciones Señor Salva mis generaciones De la droga Salva mis generaciones De la Del alcohol De los vicios Señor De la prostitución Del adulterio Del aborto Salva mis generaciones Sana mis generaciones Señor Sánalas Tú eres el único Que lo puedes hacer Y gracias Porque me pongo En la brecha Gracias Gracias porque clamo Por ellos Gracias porque ninguno De ellos se perderá Dice tu palabra Que el diablo Vino a robar A matar Y a destruir Y a lo mejor Algunas de ustedes Hemos pasado Por una destrucción Un robo Matar las ilusiones Matar los sueños Matar la fe Algunas de ustedes dicen No puede ser No salgo adelante Ya para qué Ya le sigo Para qué oro Eso es matar la fe Pero nuestro Señor Jesucristo vino A darnos vida Y vida en abundancia Que vino A darnos vida Y vida en abundancia Señor yo salgo De esto A lo mejor Algunas están diciendo Ya no va Ya no va a pasar Nada aquí Pero tú dices Señor De esta también Voy a salir Porque no estoy sola Te tengo a ti Señor Tú veniste a dar vida Y vida en abundancia Sopla la vida Sobre mí Sopla la vida Sobre mi esposo Sopla la vida Sobre mis hijos Sobre mis nietos Sobre mis generaciones Sopla la vida Señor Sopla la vida Sobre mis generaciones Generaciones de vida Generaciones fieles A sus esposos Y que también Si tú tienes hijas Y generaciones fieles De mis hijas Pero hay que decir Que también sean fieles En el caso mío Yo tengo hijos Que sean fieles Sus mujeres Y si tienes hijas Que sean fieles A sus esposos Y que sus esposos Sean fieles A ellas Basta ya de divorcios Basta ya de infidelidades Basta ya de engaños Basta ya de abortos Basta ya de todo De todo esto Señor En el nombre de Jesús Hoy declaro Señor Tiempos nuevos Hoy declaro Tiempos nuevos Tiempos de vida Tiempos de prosperidad Tiempos de fructificar Tiempos de bendición Tiempos de tierra fértil En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Con tu poder Y sana el corazón Quebrantado Sana nuestra mente Señor Porque en la mente Es donde el enemigo Viene Y pone pensamientos Pensamientos A veces de derrota Pensamientos De preocupación Pensamientos De desilusión Pensamientos Señor Que van a veces En contra Hasta de nuestra propia vida Hoy los cancelamos En el nombre de Jesús Y renueva Espíritu Santo Nuestros pensamientos Renueva nuestros Pensamientos Pensamientos de vida Pensamientos de paz Pensamientos Señor Que edifiquen Mi vida Y que edifiquen Mi familia Gracias precioso Espíritu Santo de Dios Mil gracias Mil gracias Señor Por tu perdón Por tu enseñanza No nos vamos Como llegamos Nos vamos Con tu bendición Nos vamos en paz Nos vamos en gozo Y nos vamos Señor Con esa mentalidad De ser mujeres Productivas Mujeres Trabajadoras Mujeres Que servimos En la obra De Dios Pero somos Un testimonio En nuestro hogar En el nombre Precioso de Jesús Amén Mujeres 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 CC por Antarctica Films Argentina